Vimos a muchas compañeras, puedo citar nombres, que fueron, acudieron a acompañar a sus hijos. Por ejemplo, la compañera Saraí Reyes, me tocó verla en la televisión, de la mano con su hija, en el momento de los disparos, fue un punto muy agresivo para una menor de edad. Algunas compañeras fotógrafas en medio, algunas compañeras reporteras, estaban ilustrando por través de video en medio de la manchera. Creo que fue provocativa, no sé qué esperaban encontrar de respuesta, porque creo que es evidente la violencia, lo que quieren buscar de regreso. Estando dándole la cobertura, nos dimos cuenta que también había personas en el techo del ayuntamiento, no se sabe si de ahí también tiraron a través de sus armas, porque en un momento vimos que fueron de boca, ya que hubo, pues atravesaron cuerpos, y creo que eso es más potencia que una bala de motor. Sí, comenta que estaba hasta el frente grabando, de hecho están los videos allá donde están, y todo, y ella ve cuando empiezan a salir las policías, que ella empieza a alejarse, cuando ella se percata que no estaban disparando al aire, estaban disparando ya a los pies, a las personas, entonces ella quiere alejarse, quiere tirar del suelo, y en ese momento ve a Chávez, pero se empieza a alejar, hasta que se siente como, porque además me estaba chorriando la pierna, se da cuenta que, la momento de tocarse a la puerta que estaba ahí, ya le dejaron. Lo más condenable es que las autoridades no sepan, ni siquiera quién dio la orden, quién estuvo a cargo de los dos hechos que ocurrieron ayer, que violentaron los derechos humanos, no solamente de periodistas, sino de todas las que estaban manifestándose ahí, porque es un derecho también al manifestarse, y bueno, es lamentable lo que ocurrieron nuestros compañeros, la verdad es verdaderamente lamentable, y que hasta el día de hoy no sepan quién. Hablan de un mando único, hay un mando único, existe un mando único, la presidenta municipal está buscando, el gobernador también, entonces solamente han dicho hasta ahorita que están pidiendo la cabeza del director de la policía municipal, pero bueno, yo creo que hay muchos más responsables. Somos comunicadores, pero además de comunicaderos, también vi a la sociedad civil organizada, vi colectivos, conducidos, entonces el respeto debe de ser hacia todos, no podemos tener un cancún donde sucedan este tipo de hechos tan violentos, y una bala perdida también, ve. Muy mal, muy mal la acción. Nosotros necesitamos no estar informándoles, y que alguien, la autoridad, sin límite de acción, nos pare. Incluso hay compañeros que dicen que nos pararon al suelo. Entonces, imagínense el riesgo de tantas jóvenes que estaban en el hogar y de nosotros que estábamos ahí. Y que esto, pues prácticamente queda un buen video. Imagínense, es que es un problema muy grave.